Hola, bienvenido al Podio Semanal. Esta semana les traigo la noticia de bronce. En la categoría plata, nos vamos a... aquí comienza el Podio Semanal. Comenzamos ya este recuento semanal de las tres noticias más importantes y como de lugar vamos a partir primero con la noticia de bronce, lógicamente les vamos a comentar entonces cuál ha sido. El partido Chile y Bolivia, 0 a 0, un marcador un tanto preocupante para nosotros como selección, ya que somos los bicampeones y además de eso necesitamos de estos puntos para clasificar al Mundial de Rusia 2018. Pero no todo quedó ahí, sino que la noticia más importante fueron los comentarios que tuvo el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz Verdugo, quien tuvo acusaciones muy fuertes, digo, o quizás muy feas, mejor dicho, contra el recinto donde se dio lugar a este encuentro. En su cuenta de Facebook colgó una frase que decía lo siguiente Hice el sacrificio de venir al basural, ratones, guarenes, pericotes, pulgas, piojos y olor a meado, pero aquí estamos gritando por Chile. Claramente comentarios muy fuertes y obviamente tuvieron llegada a la hinchada Alba, a la hinchada Colocolina, sobre todo también con los dirigentes de Blanco y Negro, lo cual repercutió mucho en redes sociales y también tuvo algo que decir sobre esto el gobierno. Fea la actitud, fea la actitud de un subsecretario del Trabajo, referirse así, al final eso visitar el odio. Creo que no estuvo bien en ningún caso y que también el gobierno debería tomarse estas medidas frente al tema. Bueno, exactamente, salió Marcelo Díaz, el vocero del gobierno, a hablar un poco de esta situación, tratando como de quitarle un poco de bulla esto, tratar de hacerlo pasar desapercibido, y así todo hubo muchos comentarios negativos también en redes sociales. Por otra parte también, de la cuenta oficial de Colo Colo, salió un comunicado donde se iban a reservar el derecho de admisión del señor Francisco Díaz. ¿Por qué? Porque obviamente consideran que una persona que tuvo tales declaraciones para el recinto, para el Estadio Monumental, no tiene que ser porque permitió su ingreso. O sea, y estamos hablando también de que ha habido toda una campaña y todo un proyecto de Estadio Seguro, de evitar, digamos, este tipo de incidentes dentro de los estadios, y finalmente que una autoridad del Estado, un subsecretario del Trabajo, diga eso, me parece que es para una sanción, a pesar de que sea en su entorno privado y en su cuenta de Facebook, son autoridades públicas que yo creo que tienen que estar a la altura del cargo que ostentan. Es que ahí justamente está el tema de que no estamos hablando de que fue un hincha o de que fue un futbolista, que quizás se pueden dar el lujo de hacer un comentario de ese tipo, pero que haya sido una figura de autoridad que trabaje públicamente, es lo que en el fondo a uno le llama la atención y que haya usado también palabras tan burdas para referirse, deja bastante que desear de nuestra política, la verdad. Jorge Valdivia, el mago Valdivia, jugador chileno y referente también de Colo Colo, colgó en Twitter un comentario también haciendo referencia a que después dicen que nosotros los futbolistas somos los maleducados. Ojo porque también van niños al estadio. Y eso también es muy cierto. Y también es muy cierto que en las redes sociales uno está pero a la evaluación y a vista de todo el mundo. De todo el mundo. Entonces lo que dicen ustedes, si uno es figura pública tiene que cuidarse mucho con eso. Bueno, señor Francisco Díaz, esperemos que no publique más contenido de ese calibre, ni en Facebook, ni en Twitter, ni en ninguna de sus cuentas porque le puede salir el tiro por la culata, como fue ahora. Exactamente. Debería cerrar las cuentas, yo creo que ya después de eso claramente no se va a ocupar las redes sociales menos a su favor. Por ningún motivo. Bueno, eso fue la noticia de bronce, vamos a pasar ahora con la noticia de plata. Y así es como subimos de categoría porque esta semana en la noticia de plata traemos la detención en Venezuela del periodista Braulio Jatar, que es mitad venezolano y mitad chileno. Él en este momento está arriesgando una pena desde 8 hasta 12 años de condena, lo que es bastante. Pero ¿cómo sucedió esto? Resulta que el viernes recién pasado el presidente de Venezuela salió a caminar por la isla Margarita y se encontró con un grupo bastante grande de personas que residen en el lugar y que estaban haciendo un cacerolazo para demostrar su repudio en contra del gobierno. Por lo que Jatar dijo que él fue una de las primeras personas que publicó los videos de estos cacerolazos y dijo que al día siguiente, el día sábado, en su programa radial, él iba a profundizar en las informaciones. Pero resulta que el día sábado nunca llegó a la estación radial porque fue interceptado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y le están atribuyendo el cargo de legitimación de capitales. La verdad es que no existe un cargo por el que lo puedan haber condenado. Entonces se dice que se inventó que al interior del auto de este periodista había una suma bastante grande de billetes y que por eso lo habrían tomado preso. Pero la verdad es que no existe un cargo específico por el que puedan acusar a este periodista porque simplemente está informando lo que está pasando. Entonces, ¿cómo puede ser que lo hayan tomado preso por eso? Y por otro lado, el Ministerio Público no ha informado oficialmente sobre la detención de este periodista y tampoco ha dado un cargo específico por el cual lo detuvieron. Entonces la verdad es que hay bastante incertidumbre y solamente lo detuvieron y es muy injusto porque él estaba haciendo su trabajo como periodista de informar y ahora se encuentra preso. ¿Complicará la situación en Venezuela? Una más, digamos, del gobierno de Nicolás Maduro. Una más. Más que gobierno, un régimen, como dijo la hermana también de Pablo Escatal, que habló desde Boston, y que también un poco comparte esa sensación de que... ¿Qué pasó? Porque está incomunicado. Esto es totalmente incierta la información sobre el tema. Y desde Chile, ¿cuál van a ser las repercusiones frente al caso? Bueno, eso todavía no se sabe porque como hay tanta incertidumbre desde Venezuela y lo que está pasando ahí, es muy poco lo que puede hacer Chile para defenderlo, para buscar alguna medida para tratar de liberarlo de la prisión. Es súper complicado igual que se ve esto. Uno piensa que son acontecimientos o anécdotas que uno dice, ah, pasaron años atrás, quizás esto pasaba en alguna época de dictadura, de régimen. Exactamente. Pero que hoy en día se esté suprimiendo una información, que básicamente es transmitir información lo que él hizo. Él colgó en su cuenta un par de imágenes de un cacerolazo y llamó a la gente a estar atentos al día siguiente en su programa porque él iba a comentar sobre esto. Exactamente. Algo que cualquier periodista puede hacer abiertamente. En toda parte del mundo. Y que de un día para otro él simplemente no haya llegado al programa. Es súper raro. Sospechoso. Muy sospechoso. Muy sospechoso. Como diría el bombo fígado. Sospechoso. Pero bueno, no es la primera Nicolás Maduro tampoco. No. O sea, los medios están expropiados. Ojo que yo también creo que a la gente del SEBIN, del Servicio de Inteligencia Bolivariano, le ha llegado o dolido mucho, más que a ellos, yo creo que a Maduro, el hecho de que en este barrio particularmente, donde era un pro-gobierno, porque era un barrio que era reconocido, que estaba a favor del gobierno y todo. Eran chavistas, de hecho, la mayoría. Exactamente. Entonces, también es complicado en contarse con eso. Igual eso puede ser también. Bueno, Jatar es un abogado que se dedica al periodismo y que él vivió mucho tiempo aquí en Chile. Sus padres son venezolanos. Se radicaron acá en Chile, hace mucho tiempo atrás. Por, digamos, exiliados políticos. Exiliados políticos. Del régimen venezolano. Exactamente. Llegaron acá en Chile. Él creció aquí, se formó aquí, tuvo amigos y todo el tema. Y él todavía tiene un nexo y un contacto muy estrecho con Chile. Entonces, por eso ha sido la repercusión de esto muy grande. Y aparte que el hecho en sí es demasiado, no sé, como... Yo diría que complejo. Es algo que no puede suceder a nivel internacional, en ninguna parte. En el fondo, Jatar es uno más de los presos políticos que se encuentran hoy en Venezuela. Así que, bastante triste la noticia. Ni siquiera un preso político. Está preso por querer ejercer su derecho legítimo de libertad de expresión. Finalmente, bueno, esperemos que la situación en Venezuela llegue algún momento a puerto. Tenemos el referéndum revocatorio. Sé que se puede dar. Que esperemos sea la solución para que los venezolanos vayan un poco más en calma, ¿no? Exactamente. Bueno, y ahora, Javier, cuéntanos la noticia más importante de la semana. Exacto. Bueno, de Venezuela volvemos a Chile porque esta semana ha sido bien intensa en materia política. Elecciones de la CUT, anuncios, dividir entre el gobierno, la oposición y la esfera política. Pero, sin duda, que lo que más llamó la atención fue la declaración, este lanzazo a la piscina de Ricardo Lagos, quien dijo que está abierto a poder una futura campaña presidencial. Si es que Chile lo requiere, él está abierto al desafío. Que, por supuesto, declaraciones que provocaron gran controversia y que vienen de cajón en varias situaciones. Partamos por el tema de la encuesta CEP. No, sin lugar a dudas, que nadie enganó. El gobierno con su peor evaluación histórica, el gabinete de Michel Bachelet también con su peor evaluación histórica, pero, en el caso de las personas que se piensan que pueden ser los futuros candidatos presidenciales, va ganando Piñera con un 18%, seguido por Guillermo y Lagos con un 5%. Yo, personalmente, creo que esto es una táctica de Lagos, por supuesto, para poder empezar a decirle a la gente que quiere ser candidato, que él va a ser candidato y que empiecen a darle su... o a meterse un poco en la mentalidad de los ciudadanos y que empiecen a hablar de él en la encuesta. Yo creo que eso, por un lado. Por otro lado, en este anuncio de Lagos viene justamente el día en que la ADC, la democracia cristiana, hace su conclave político en Punta Tralca y que, lógicamente, iba a ser tema obligado este lanzazo a la piscina y, digamos, de Ricardo Lagos, sobre todo porque hay una gran parte de la ADC que está con Lagos. Y también, bueno, provocó también que la oposición tuviese que reaccionar frente a una posible también candidatura de Santiago Piñera, quien dijo que lo iba a decidir en marzo. Pero creo que también se está viendo un poco más forzado a adelantar esa decisión sin saber todavía con cuál parte del apoyo de Chile vamos a contar. La nueva mayoría también, por otro lado, tiene sus complicaciones porque recordemos que la conjugación de actores que confundieron a una mayoría bien diversa, o sea, está desde la de la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, que son personas que no comparten tanto como la figura presidencial de Lagos. Recordemos que últimamente ha sido muy criticado por el tema del crédito conal del Estado, el Transantiago, las pensiones, que fue la persona que eliminó la pérdida de las AFP. Entonces, en el fondo, tiene bastantes críticas sobre su proyecto social, sobre la realidad, cuál es el cambio del modelo que él quiere. Y eso ha provocado también una nueva fragmentación o una nueva, por lo menos, alteración del estatus quo en la nueva mayoría. Y también, sobre todo, por Guillermo, que recordemos que es el segundo candidato junto con Lagos que más perspectiva tiene, digamos, a lanzarse, pero él ha firmado en todos los medios ser la lista. Entonces, no sabemos qué es lo que ha pasado ahí en esa teleserie política de las presidenciales y ni siquiera han habido todavía municipales y ya estamos mirando hacia las presidenciales que falta más de un año. Exactamente. Yo, la verdad, con esta tirada, con este piquero que se mandó don Ricardo Lagos, por así decir, surgieron varios nombres también, empezaron a sonar varios nombres también y en las encuestas empezaron a meterse también de a poco otros nombres con menos porcentaje, obviamente, pero empezaron a sonar. Entonces, igual, es difícil, es complicado también pensar y para ellos también debe ser difícil si es que todavía, como dices tú, ni siquiera hemos definido bien las elecciones municipales. Es algo muy complicado. Ahora, el simple hecho de que Ricardo Lagos, que igual se tiró como con una frase y una campaña de yo voy a hacer que las reformas empiecen a funcionar y todo, está bien. Sustentabilidad. A la reforma. A la reforma, exactamente. Y muchos políticos empezaron a reaccionar. De hecho, ayer mismo salió así a grandes voces la candidatura de Marco Enrico Minami que ya se veía venir pero confirmado totalmente por el PRO que Marco Enrico Minami va a estar si o si en las presidenciales de 2017. Por ejemplo, también empezó a sonar el nombre Insulza que quiso como quitarse un poco de bulla y decir no, no sé qué, aquí estoy en la Haya, no me interesa tanto. O sea, pero igual dijo que se definía después de las municipales. Exacto, él dijo ahora los protagonistas son los de las municipales pero así todo viene sonando también hace rato el señor Insulza. Es complicado. Es complicado y aparte a mí me llama bastante la atención de que no tenemos nuevos actores políticos sobre todo para una presidencial que la verdad no sé, por lo menos a mí yo creo que a mucha gente le gustaría contar con quizá gente joven que venga a renovar el sistema pero al final que siempre sean los mismos de siempre Piñera, Lagos o Minami la verdad es que yo creo que va a ser una presidencial más o menos fome y al final más de lo mismo de siempre. O sea, bueno, todos los analistas y los cientistas políticos han coincidido en que lo más posible es que el nuevo presidente de Chile sea un expresidente o Lagos o Piñera. Así por lo menos se ha visto el panorama y hay que esperar. Hay una impresión igual que Lagos que trabajó con Michelle Bachelet fue su ministra de Salud de Defensa y en el fondo quien también le dio el piquero para tirarse a la presidenta como que hay cierta como que nadie respeta a la presidenta o sea, ¿les falta todavía un año y medio de gobierno? Y ya está pasando por encima de ella. Estaban ahí con el serrucho pero exactamente y bueno eso también tiene que ver con un poco la crisis de legitimidad que cuenta el gobierno o sea, es que eso te iba a comentar yo. Es que ya nos estamos proponiendo ya estamos predispuestos a tener un nuevo presidente que sea como reelecto por así decirlo quizás caigamos en lo mismo que ha caído el gobierno actual de Michelle Bachelet muchas críticas muchos errores que quizás obviamente los cambios que ellos quieren hacer son bastante abruptos y obviamente para eso hay que vivir un proceso que de repente no tiene contento a todo el mundo pero son procesos ahora el hecho de que ya sea por segunda vez que alguien esté gobernando es mucho más difícil y la crítica va a ser mucho más aguda entonces ojo también a los que se estén candidateando porque no es llegar y voy a ser presidente lo hice una vez pucha no me fue tan mal más o menos que se yo ahora me va a ir mejor no es tan así no siempre las segundas partes lo vemos en el cine no siempre las segundas partes son buenas Michelle Bachelet lo vivió o sea se fue con una aprobación histórica en su gobierno y hoy día vemos que está con la desaprobación histórica o sea exactamente de un lado a otro muy fácilmente dos caras de la moneda literalmente dos caras de la moneda literalmente pero bueno ha estado interesante por lo menos la teleserie política esta semana con bastantes declaraciones dime diretes con votaciones en el senado por la ley de aborto la CUT todas ha sido bastante bastante polémico esta semana pero sin lugar a duda que la erupción del lago confirma lo que todos ya sabían que el lago secretario era la presidenta y que era ya un poco cerrado a voces pero faltaba su confirmación y esto lleva a ya marcar un escenario político para las futuras presencias exactamente bueno con eso hemos llegado al final de este programa a este capítulo del podio semanal tuvimos tres noticias muy importantes muy relevantes las cuales fueron sonando día a día y aumentando y con eso concluimos pasamos desde los dichos del señor Francisco Díaz que dejaron mucho que decir por así decirlo aunque valga la redundancia y también con la noticia del periodista chileno-venezolano que está preso algo que muchos todavía no entendemos y también con las candidaturas de las presidenciales 2017 con esto terminamos el podio muchas gracias Javier Sofía ha sido un gusto nuevamente y nos encontramos en una próxima edición semanal exactamente chao hasta la próxima chao un saludo unaurch y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!